Orale, estaría padre, eh Pero que no seas como el macdinero, eh, otro pedo que yo Sale, empezamos, ya estamos grabando bien, en vivo, comentando Bueno chavos, empezar a hablar sobre el canal que estoy empezando Con el proyecto que tengo con Adventus Si es que me escucha, aquí está jugando conmigo Este, de crear un nuevo clan Este, y también subir gameplays y también campañas Al igual que jugar, este, privadas con los amigos Para pasar un buen rato, chingón Este, que más, que más puede hacer, este Pues, jugando igual, partidas, este Como clan match, retas así, común para estarles grabando Y subir sus habilidades que tengan en cada partida del juego Nada más en Gears puede ser en Call of Duty En Halo, o en... En otro juego más puede ser, pero... Así que espero que... Que me encuentren en el canal que estoy como Javier Rodríguez O como en mi Game of Duty, me pueden buscar EWK Rockstar Que pronto me cambiaré de Game of Duty, ya sé por el... El nombre del clan Nuevo que vamos a poner Este no es... No es seguro que sea el nombre del clan que tengo Como el... Ya tengo más o menos su nombre, pero no soy seguro todavía Pero ya mero vamos a estar, este... Estar dando informes de todo lo que va sucediendo en el canal Uy, uy, uy Jajaja 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 Si, como verán, ya estamos jugando bien acá Una partida con los amigos y echando desmadre Y... Uno de los... De los videos que vamos a subir en YouTube igual va a estar Y ahí... Que lo chequen, y... Comparten nuestra emoción de este juego Para los que también son nuevos Ok, a ver, informenme por ahí Cómo está el pedo allá ¿Viste blind? Oh, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues no estoy 100% seguro todavía, güey Este... Ahorita pues ya somos dos, Adventus y yo, güey Y ya pronto vamos a ir reclutando de veras A los que quieran interesarse en entrar al clan Haciéndose pruebas y... Sí, Armandito, esta parte, güey Pues, este no es algo seguro Aparte del versus uno De los típicos básicos de los versus que se hacen Las retas No estoy todavía seguro Todavía estamos en eso Pero tú, ¿qué sugerirías, Kaus? Es que yo, mira, yo esa vez Mi forma de hacer una prueba Para que alguien entre en mi clan No es solamente que sea el más cabrón, güey Simplemente necesito saber que... Que puedo contar con que puede estar, este, activo Para los clan match Y, pues, bueno, no todos, güey Igual Como digo, pasar un buen rato agradable acá jugando Y, pues, es lo que quiero, güey Vean qué habilidades tienen cada uno de los que son parte del clan O como parte de los que quieren interesarse en hacer los clan match O así Destacarlos y... Pues, no sé, así Jugar con ellos, pues Como ven Ajá, sí O sea, no necesariamente tiene que ser largo Yo realmente no me gusta ser como... Como... Bueno, igual también Porque yo también no me gusta subir lo mejor de mí Sino también los fracasos que llevo en cada partida, güey Porque no... Para que no digan que yo... Yo me... Yo soy un inmortal O que no... No soy un Tatum Momomilk, güey O sea, también quiero Demostrarles que no soy tan cabrón Que también pueden ser Buenos jugadores Otros Intenten entrarse en esto del Gears O en cualquier otro juego Porque yo, pues, como les digo Yo no me creo ni el mejor Ni tampoco el noob Pero, pues, igual Quiero demostrarles que también Aquellos que Quieren esta... Este... Sobresalir También que Demostrarles que también Pueden ser tan buenos como Ese Tal Momomilk Otro, otro No, pues, como te digo, güey Va a costar en partes de esos videos No siempre van a ser largos También van a ser mejores momentos Y los... Aparte los... Los partidas rápidas completas Igual, o sea No voy a subir nada más de una cosa Voy a variarle de todo, güey Sí, sí Porque digo, como a mí De mi parte, digo A mí no me gustó, o sea O sea, que le tomaron Le subieron un pedestal Al Momomilk Que es cabrón, güey O sea Yo no niego que no sea bueno Si es bueno Una vez que me enfrenté con él La vez que me enfrenté con él En el Judgement, güey Fue un fracaso, güey Neta, o sea Yo como lo vi jugar, güey O sea Me grabó, güey Me subió, güey Pero nada más subió Sus mejores muertes O sea, no nada más subió Sus derrotas O como puede ser Y a mí no sé No, como que no me pareció, güey Es por eso que Creen que es muy bueno Porque nada más subió Sus partes Que son buenas jugadas O sea, sí Obviamente son buenas jugadas Pero también Tienen que verse La forma en que También puedes fallar Porque en ese aspecto En el que fallas Pues no sé Eso es lo que puede hacer Uno mejorar Por ejemplo, yo En ese aspecto A mí yo No me declaro Un buen jugador GG, güey Yo soy más de esos De jugador así como de De sniper Y nacher Y así, güey Y este La verdad no Ay, güey Este Ay, güey Y yo lo que quiero plasmar Es que A como forma Yo me aviento A estos de Encuentro, güey Porque yo soy bien aventado, güey Soy un Al modo Rambo, güey Este Demostrar que Que a veces puedo también De esos errores Demostrar así Una jugada buena Para sacar ventaja, güey Pues No sé, güey No sé, no sé, no sé Ay, como Cuando vaya así Funcionando el canal Pues ahí vamos Como le hacemos Porque como te digo Apenas estamos empezando Y la verdad no No les voy a poder Prometer un buen Un buen video O sea, también Pero este Como estamos empezando Pues va mejorando Poco a poco, güey No manches Sí, claro, claro Poco a poco, güey No manches 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 No manches